Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Barton y soy gerente de proyectos e investigación en Cavalli. Y hoy día voy a venir a explicarles un poco cuál es el rol de Cavalli en el mercado de valores. Todos o muchos de nosotros conocemos qué es lo que se hace en la bolsa de valores. Sabemos que diariamente se realizan transacciones y negociación de valores, compras y ventas a determinados precios que son determinados por la oferta y la demanda. Pero de repente muy pocos conocemos qué es lo que pasa después de esta negociación. Cómo es que estos valores que se han adquirido, se llega a concretar esa transacción, cómo es que pasan al comprador de los valores. Este proceso se llama el proceso de post-negociación y está a cargo de Cavalli. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es el conjunto de transacciones entre compradores y vendedores. Los emisores de valores emiten papeles, por ejemplo, emiten bonos para financiar determinados proyectos. Y estos papeles son adquiridos por los inversionistas que esperan una rentabilidad en el tiempo. Es decir, los emisores levantan capital en el mercado de valores para financiar determinados proyectos como infraestructura, desarrollo de nuevos servicios y el inversionista obtiene una rentabilidad en el tiempo. Como hemos mencionado, en la bolsa de valores lo que se realiza es la negociación, acuerdos de compra y venta. Los compradores van a través de su SAP a la bolsa de valores y los vendedores también ingresan a través de su sociedad agente de bolsa a la bolsa de valores. El inversionista no va directamente a la bolsa, sino que siempre tiene que hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa. ¿Qué es la postnegociación? Bueno, en Cavalli de lo que nos encargamos es de realizar el registro de la propiedad de los valores y entregar el efectivo producto de la transacción al vendedor. El inversionista que compró valores a través de su broker deposita en Cavalli el efectivo producto de la transacción al igual que el vendedor también a través de su sociedad agente de bolsa hace entrega de los títulos valores que han vendido y luego, en simultáneo, una vez que Cavalli tiene las dos partes de la transacción, le paga al vendedor la transacción y le entrega los valores a la sociedad compradora. ¿Cómo se traduce esto en servicios? Bueno, nosotros somos un registro central de valores y liquidaciones. hacemos el registro, hacemos la transferencia de la propiedad de los valores. Es decir, en Cavalli están anotados los valores a nombre del inversionista, por ejemplo, Juan Peña. El señor Juan Peña ha vendido sus valores en la bolsa de valores y Cavalli se encarga de hacer esa transferencia de propiedad del señor Juan Peña al señor José Pérez. En Cavalli se registra la propiedad final al propietario final de los valores. También nos encargamos de lo que es la liquidación del efectivo, es decir, de entregarle al vendedor el dinero producto de la venta de sus papeles y además brindamos algunos otros servicios en apoyo a la infraestructura del mercado de valores. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Somos una institución de compensación y liquidación de valores. Somos un depósito central de valores, que nuestra función principal es el registro, compensación y liquidación. Estamos regulados por la superintendencia del mercado de valores en esta función. Estamos regulados también por el Banco Central de Reserva, ya que a través del Banco Central de Reserva es que se liquida el efectivo de las transacciones en una cuenta que Cavalli tiene en el Banco Central. Y también estamos regulados por SUNAT, porque como muchos de nosotros sabemos, desde noviembre del año pasado Cavalli fue designado como agente retenedor del impuesto a la ganancia de capital. Fue un rol que nos asignó el Ministerio de Economía y Finanzas y que empezamos a ejercer desde noviembre del año pasado. Acá les voy a contar una breve historia de Cavalli. Básicamente hay hitos respecto de cómo hemos ido evolucionando. En el año 89, en la bolsa de valores, se crea el área de Cavalli. Cavalli era el área que tenía la custodia de los títulos físicos. Anteriormente la negociación era con títulos o con certificados emitidos por las empresas emisoras. Entonces Cavalli se encargaba de esa custodia y además de la liquidación de efectivo. Todo se hacía a través de cheques, era un proceso bastante manual. En el 97, producto de un proceso de decisión por un tema de estándares internacionales y de segregación de funciones, nace Cavalli como empresa independiente. En el año 99, establecemos nuestro primer enlace con el exterior. Es decir, nos conectamos al mercado de los Estados Unidos, siendo participantes, participando en la central de depósito de Estados Unidos. En el año 2005, implementamos la liquidación a través del Banco Central, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la liquidación. En el 2007, establecemos nuestro primer enlace con Europa y con Canadá. Con Europa, un enlace indirecto a través de una cuenta en un banco custodio y con Canadá, siendo participantes directos de la central de depósito de valores de Canadá. En el 2009, implementamos nuestro primer, bueno, implementamos nuestro sistema WARI, que es nuestro sistema operativo, el sistema core del negocio. Y, bueno, en el 2011, empezamos, formamos parte del inicio de las operaciones del mercado integrado latinoamericano, junto con Chile y Colombia. E iniciamos nuestro rol de agente de retención. Y este año, hemos accedido, estamos accediendo directamente al mercado europeo. Somos participantes de la central más grande de valores en el mercado europeo. Y, además, hemos instalado nuestro tercer site de contingencia. Tenemos tres sitios de contingencia. Los dos primeros se encuentran acá en Lima. Y este tercero que hemos implementado este año se encuentra en los Estados Unidos. Ante cualquier desastre o cualquier pérdida del servicio, nos aseguramos de que exista continuidad. Redundamos toda la base de datos en un site de contingencia en los Estados Unidos. ¿Con quién nos relacionamos? Bueno, nos relacionamos con los emisores de valores, que son las empresas que emiten sus valores y que los registran, los depositan en Cavalli. Más adelante vamos a ver cómo es el proceso del registro, de qué hablamos cuando estamos hablando de registro. Con SUNAT, por el rol de agente retenedor, con el MEF, porque el MEF son los emisores de la deuda soberana. Bueno, la bolsa de valores y otros mecanismos de negociación donde se transan los valores. Los inversionistas, sociedades agentes de bolsa, bancos, AFPs, la superintendencia del mercado de valores, que es la entidad que nos regula. Y el Banco Central de Reserva, a través de quien hacemos nosotros la liquidación del efectivo. Esta es nuestra composición accionaria. Tenemos, nuestro principal es accionista, es la bolsa de valores de Lima, con un 40% de participación. El grupo NSF Inversiones, con un 10% de participación. Escocia Bolsa, con un 5% y, bueno, tenemos aproximadamente 190 inversionistas representados en este último 45%. Además, Cavalli es accionista de las centrales de depósito de valores de República Dominicana, que se llama Cebaldón, participamos nosotros con el 20%, y de la central de valores de depósito de Bolivia, en la cual participamos con el 29%. ¿Cuáles son nuestros servicios principales? Acá vamos a hablar del registro de valores. ¿Qué es el registro de valores? Nosotros contamos con un sistema electrónico de anotaciones en cuenta, que se llama el registro contable. Entonces, en Cavalli tenemos el registro por titular, por emisor y por sociedad de agente de bolsa. En un sistema electrónico, anotamos al titular de valores, por ejemplo, Vanessa Barton, que tiene tantas acciones del valor A, tantas acciones del valor B y X cantidad de bonos. Llevamos el registro por titular, tenemos la información por titular. También llevamos un registro por emisor. Cada emisor tiene asignada una cuenta donde puede ver o donde Cavalli registra a los accionistas de este emisor. Entonces, el emisor ve su información de los titulares y la cantidad de acciones que tiene cada uno de los titulares. Y finalmente, tenemos un registro por sociedad de agente de bolsa, y además por bancos, que son participantes de Cavalli. Y acá se hace un mix de los otros dos registros. En cada sociedad de agente de bolsa se registra el titular que pertenece a esa sociedad y la cantidad de cada valor que le pertenece. El registro de valores establece la titularidad, es decir, la propiedad actual del valor. ¿Quién es el dueño del valor en este momento? Este registro se modifica cuando hay transacciones de compra-venta, cuando existen donaciones, cuando hay herencias, cuando existen cambios de titularidad. Solamente en estos casos se modifica el registro. Y es el registro que prevalece sobre cualquier otro registro. Por ejemplo, si hay una controversia respecto a la titularidad de un valor, el registro de Cavalli es el registro que prevalece universalmente. Es el registro válido para cualquier controversia que pudiera generarse. ¿Qué registramos? Registramos acciones emitidas por las empresas privadas, la deuda privada también, que son los bonos, bonos básicamente, la deuda pública, que es la deuda emitida por el gobierno, los bonos soberanos, tenemos registrado el 100% de los bonos soberanos en Cavalli, instrumentos de corto plazo, como papeles comerciales o facturas, y también tenemos registrados los bonos de reconocimiento. Bueno, hemos hablado del registro, de las anotaciones en cuenta. Ahora les voy a explicar qué significa la anotación en cuenta y por qué está acá el concepto de desmaterializado. La desmaterialización es un proceso a través del cual se anula el certificado físico y se registra ese certificado físico, o la información que contenía ese certificado físico, pasa a un registro electrónico, a un registro electrónico que está administrado por Cavalli. Es decir, el inversionista, para poder negociar en la bolsa de valores, necesita tener sus valores anotados en la cuenta, anotados en cuenta en el registro de Cavalli. El inversionista se acerca a su sociedad de agente de bolsa con su certificado y se activa el proceso. Cavalli anula este certificado físico y pasa a su registro contable. Cavalli centraliza la información, controla toda esta información que antes estaba contenida en los certificados físicos. ¿Cuáles son las ventajas de tener los valores anotados en cuenta o desmaterializados? Es que se puede comprar y vender más rápidamente. Antes, cuando se negociaba con certificados físicos, había que hacer un endoso, el emisor tenía que confirmar la titularidad, tenía que confirmar el endoso, y este proceso podía durar, de repente, hasta 20 días. En cambio, ahora, con la anotación en cuenta, esta transferencia es automática, esta transferencia de valores se hace en línea, digamos. Se reducen los riesgos asociados a la custodia física de los valores. Por ejemplo, la pérdida, el deterioro, el extravío de los certificados. Se eliminan los costos de impresión y, bueno, se centraliza la información en una sola institución. Servicios vinculados al registro. Cuando los emisores de valores registran los valores en el registro contable de Cavalli, nosotros nos encargamos de procesar los eventos corporativos o las situaciones extraordinarias o los temas de reorganización que decide el emisor. Por ejemplo, un pago de dividendos en efectivo. Cavalli le envía al emisor la relación de los titulares. El emisor nos envía a nosotros el factor de beneficio que se va a entregar a cada titular. Nosotros hacemos el cálculo global de cuánto le corresponde a cada accionista. Y el emisor deposita a Cavalli el efectivo producto del dividendo. Y Cavalli, a través de sus participantes, que son las sociedades agentes de bolsa, bancos o AFP, los transfiere a estas instituciones y esas instituciones hacen que llegue el beneficio a cada uno de los titulares. El pago de los beneficios no se hace en el emisor, sino se hace a través de Cavalli. Lo mismo pasa cuando hay pago de intereses para instrumentos de deuda. Entrega de acciones liberadas, que son como dividendos por en acciones. Cavalli se encarga de procesar este evento y que se incremente la cuenta de los inversionistas con mayor cantidad de acciones, de acuerdo a lo instruido por el emisor. Bueno, nos encargamos de todo lo que es cambios de valor nominal, fusiones, decisiones, ofertas. Cualquier proceso que el emisor decida o que el emisor acuerde, nosotros lo procesamos en Cavalli. Bueno, acá hay algunas cifras. Tenemos 46 participantes, que son nuestros clientes directos, que están, son, bueno, entre sociedades, agentes de bolsa, bancos y AFPs. 250 emisores de valores registran sus papeles en Cavalli. Más o menos 1.342 valores registrados. Más de 1.200.000 titulares en las anotaciones en cuenta en Cavalli. Y tenemos una custodia de 77.000 millones de dólares. Esta es la custodia, la tenencia de todos los inversionistas que tienen sus valores anotados en cuenta. Compensación y liquidación. Este es otro de nuestros servicios principales. La compensación, ¿qué es la compensación? Cuando se realiza la negociación en la bolsa, Cavalli se encarga del día de la negociación, le envía a la sociedad compradora su posición respecto de lo que tiene que pagar y luego le envía a la sociedad vendedora la posición de lo que tiene que entregar en papeles. Ese es el proceso de compensación. En el día T3, que es tres días después de la negociación en bolsa, Cavalli lo que se encarga es de hacer la transferencia de propiedad en sus registros, transfiere la propiedad del vendedor al comprador y transfiere el efectivo del comprador al vendedor como ya lo hemos explicado anteriormente. A fin de evitar los riesgos asociados a la liquidación por falta de efectivo, por ejemplo, Cavalli cuenta con mecanismos de cobertura. Uno de ellos es el fondo de liquidación. El fondo de liquidación es un fondo, es un patrimonio que está constituido por los aportes de las sociedades agentes de bolsa. Sobre cada transacción, la sociedad agente de bolsa hace un aporte que va a un fondo y que sirve ante cualquier faltante que pudiera ocurrir en el proceso de liquidación. También Cavalli establece un importe mínimo de cobertura por cada sociedad agente de bolsa. Este importe mínimo de cobertura es una cantidad de efectivo que la sociedad agente de bolsa debe de mantener en Cavalli permanentemente y que está calculada en base a los montos negociados y en base a las demoras que ha podido tener esta sociedad agente de bolsa en liquidación. Y hacemos un monitoreo permanente de los participantes, de los niveles de incumplimiento a fin de reducir, digamos, los riesgos asociados a la liquidación. Bueno, acá vemos algunas cifras. La liquidación anual este año se espera, se proyecta alcanzar 8 mil millones de dólares al cierre de este año, de los cuales aproximadamente 3 mil millones pertenecen a inversionistas no residentes. Ahora vamos a hablar de los servicios internacionales. ¿Qué son los servicios internacionales? Cuando vimos un poco de la historia de los sitios de Cavalli, vimos que Cavalli tiene conexiones con el mercado de Estados Unidos, tiene conexiones en Canadá y tiene conexiones en el mercado europeo. ¿Esto qué permite? Permite a los inversionistas poder negociar sus valores en el exterior, en estos mercados, y que Cavalli tenga la custodia de esos valores. Es decir, el inversionista, no sé, pues negocia Amazon en el mercado norteamericano y a través de un mecanismo que se llama recepción de valores, trae los valores acá al registro de contable Cavalli y puede centralizar su estado de cuenta. Se centraliza el estado de cuenta de sus inversiones en el exterior y de sus inversiones locales. Además, bueno, en el tema internacional pertenecemos al Mila. Como saben, el año pasado, en mayo, entró en funcionamiento el Mila, que es el mercado integrado latinoamericano, que está conformado por las bolsas y por los depósitos de Perú, Chile y Colombia. Este mecanismo lo que hace es permitirnos diversificar las inversiones, ¿no? Nos abre las puertas para que podamos invertir en otros países, sobre todo en valores, de repente, en los cuales cada de los países, en los sectores en los cuales cada país tiene más experiencia. Por ejemplo, en el Perú es el sector minero, en Chile es el sector, bueno, las cadenas de retail y servicios y en Colombia están las empresas financieras y las del sector energía. Y finalmente, los servicios a los inversionistas. Son los servicios de información. Nosotros entregamos directamente información a los inversionistas en nuestras oficinas. Tenemos un servicio de atención personalizada, personalizada. La información que entregamos es de sus movimientos, saldos, operaciones realizadas con 10 años de antigüedad. Las personas van a nuestras oficinas, presentan alguna documentación para verificar que la persona es el propietario de los valores y Cavalli le hace entrega la información. Y por otro lado, tenemos un servicio que se llama Cavalli Web, que es un servicio de información en línea. El titular de valores accede a través de la página web de Cavalli, puede, registrando su código y registrando su clave de seguridad, puede acceder a sus movimientos y operaciones con tres meses de antigüedad. Este servicio es gratuito y a partir del 2013 estamos implementándolo en dispositivos móviles. y para concluir, ¿cuál es el rol de Cavalli en el mercado de valores? Bueno, somos una depositaria de valores, tenemos 46 participantes, 250 emisores, registramos los valores de 250 emisores, hacemos custodia internacional en más de 40 mercados a través del DTC de Estados Unidos, el C10 de Canadá y Euroclear en el mercado europeo y también de los valores negociados en el mercado integrado. Tenemos el rol de agente retenedor en lo que va del año, hemos recaudado aproximadamente 40 millones de soles en impuestos a la ganancia de capital y somos un sistema de liguación de valores, liquidamos las operaciones, formamos parte del sistema del Banco Central de Reserva y bueno, como les comenté, más de 8 mil millones de dólares liquidados en ese proyecto este año. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo.